De Celaya, compadre, que nos acompañe a nosotros hasta allá, hasta Celaya, compadito. Bueno, la gente, Celaya, Guanajuato. Bueno, vamos a darle oportunidad aquí a mi compadre, gracias por compartir el salario, compadre, aquí con su amigo de conjunto de linaje. Estamos en todo un palomazo por acá, mi compadre, con el temita, el temita de quien sabe tú, compadre. Pues vamos a enviarse a, muy a navegar a sus amigos de conjunto de linaje. ¡Sola! Y dice, compadre. ¡Mira, gala, 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 gala! ¡Sola, gala, 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 gala... เห of doet'那 longán brasa, gala en la girla. Estando en todo un nada feo. Y hubo una bella Size anche in Г � Dai bui da fungera He. Dint Deep Ra. Y si el momento de esa lluvia te quedas en mi vida Cuando te subieras de los ojos en mi vida Me ha ayudado a jugar mejor Y serías de estar en mis horas en mi vida Volverte a tuirra a tuirra Y volverte a tuirras Y volverte a tuirra Si te doy mi amor Y haberme la casa de ese amor Y preparé para ti Y volverte a tuirra Y volverte a tuirra Para eso es el mundo vacío Y en las tíbulas se mueran por volverte a ver Y en las tíbulas se mueran por volverte a ver Y en las tíbulas se mueran por volverte a ver Y solo pensarte luego en las horas del día Y en las tíbulas se mueran por volverte a ver Y en las tíbulas se mueran por volverte a ver Y en las tíbulas se mueran por volverte a ver Y en las tíbulas se mueran por volverte a ver Y en las tíbulas se mueran por volverte a ver Y en las tíbulas se mueran por volverte a ver Y en las tíbulas se mueran por volverte a ver Y en las tíbulas se mueran por volverte a ver Sabe a ti que lo viví Para que en este mundo vacío Y en la marrilla Se muero por volverte a ver Deja que lo viví Para que en este mundo vacío